¡Gaston Ramoyen! Sterling y el gol errado más increíble. El delantero inglés tenía al 2-2 con el arco vacío, pero de forma insólita definió para cualquier lado. Encima, al toque llegó el 3-1 del Lions, que cerró la eliminación del Manchester City de la Champions League. Sencillamente de no creer. No hay palabra más indicada para describir la situación que desperdició Sterling en lo que hubiera significado el 2-2 del Manchester City y terminó siendo, a la jugada siguiente, el 3-1 del Lions, que decretó la eliminación de los ingleses de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El delantero recibió en soledad tras un desborde y se encontró con el arco libre, ya que Anthony López había salido a cubrir el primer palo. Sin embargo, agarró la pelota muy abajo y la tiró las nubes, muy por encima del travesario, a pesar de que al momento del impacto ya estaba posicionado en el área chica y no tenía mucho margen para fallar. Al toque fue Dembélé el que apareció en el área del City y no falló, sentenciando el 3-1 definitivo que le dio al equipo francés esta histórica clasificación a las semifinales de la UEFA Champions League. ¡De no creer! ¡Gracias! ¡Gracias! Si te gustó el video, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita, darle like y compartir el video con todos tus amigos. ¡Abrazo y hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.